Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la etiqueta Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Wau-oh-oh-oh-oh I am music, I am those Boy! He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this canani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a daycare at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, you bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comirle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but don't know what to stop me What my tacky-taki wants, yeah my tacky-taki get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh 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 I have music, I have flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki